Mientras continúan los combates entre el gobierno Lidio y los grupos armados apoyados por la OTAN, miles de civiles sufren la violencia organizada desde el exterior. El único hospital en función es en Trípoli y ha rebasado su capacidad ante la gran cantidad de heridos de los últimos tres días. En las últimas 12 horas, los bombardeos de la Alianza Atlántica han dejado 1.667 muertos y más de 1.000 heridos. Esta cifra duplica los 300 fallecidos registrados desde el inicio de las agresiones, según cifras de Naciones Unidas.